lo cura esta es la definición de este vídeo en el cual ari se ha besado con marvi y no os vais a creer la reacción de una y todo ha comenzado esta mañana justamente cuando yo estaba en la cama con natalia y de repente vino abril en un santiame yo después de la grabación de ayer como ya sabéis marvi se enterró con ari durante 24 horas y ari se puso a defenderlo delante de todo a sergi lo quiso pegar ari no le dejó yo lo quise pegar ari no le dejó algo raro está pasando pero es que yo lo hice después de grabar el vídeo como que ha dormido con ari no me lo pregunto es porque no se nada pasó no se eso ha pasado la noche en el cuarto de ari que es que vale 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 vamos 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 por favor como que no entiendo nada como que pasa la noche donde esta? donde esta? donde esta? donde esta el chaval? donde esta? donde esta? donde esta? que no esta? que no esta quien? que va a ser? pues es el chaval que tu dices que chaval? que no esta? me dormido 24 horas hacia abajo abajo de la cama y me voy a pillar como que no esta? me cago en la maldita del chaval que si que como que yo? que tu mentirosa no 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 pero que si que estaba aqui que yo lo se y es por si que estaba aqui perdonadlo encima ha dormido contigo y encima te lo estas callando que si que es la verdad que ha dormido aqui contigo y ha estado toda la noche juntitos si claro abril si plasta es verdad eso es verdad? no como vas es verdad a ver a ver a ver no me lo creo no me lo creo que era eso que era eso ari a ver enséñame enséñame el collar enséñame el collar me esta pidiendo el collar que le regale no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo que es esto? un collar de oro de lobo de harta que 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 que? te gusta? te apresa? estoy flipando estoy flipando estoy flipando estoy flipando ari pero que mentira osea por favor si yo lo se 100% marvin aqui durmió esa noche abril que dices tio es que osea despues de lo que hizo harta en el video pues malvi se fue que no que no se fue que yo se que se quedo aqui en la máxima se quedo aqui durmiendo tan tranquilo contigo ahi juntitos que si que vale chicas no os peleéis vale vamos natales un poco listas no no es que la verdad me va a dejar a mi como mentira no 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 abril calmate por favor no no yo no dejo en paz a nadie os vais a calmar vamos a registrar la habitación para ver si esta o no 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 si claro pero tu que te piensas que yo tengo todo el tiempo en el mundo que ahora tengo una llamada o un poco de fuera oye a mi no me dejas ni de bronce vamos me quedo aqui sentada que no que yo vaya a mirar que me dejes mira yo no me voy a ir me voy a quedar aqui me voy a quedar aqui pero mirala madre mia si parece un niño de 3 años pues no afuera 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 ya venga marvi estas bien estoy perfecto madre mia que brindas a ver es que la cosa es que arta no se da cuenta de que marvi en verdad es buen niño tio por favor ya esta que la verdad que es la verdad que yo te lo juro que he visto a marvin durmiendo con ari si escuchame calma vamos tio acabo de lograr dormir en la habitación de ariancita durante 24 horas esto es impresionante a ver lo que os explico que marvi pues yo le he dicho como reto y para ver si de verdad podía confiar en el o no y subir un poquito el nivel pues le he dicho de dormir debajo de la cama a ver si hacía algo y se aprovechaba de que yo estaba durmiendo aqui y venia y se ponia al lado mio sabes cosas asi tipo de interesado y no se ha quedado toda la noche durmiendo aqui y literal que hay pruebas porque yo lo se osea lo he visto y marvin tienes un 95% vamos pero osea tengo un 95 y ese 5% como lo gano la cosa esta ahi bueno tu hazme caso y ya veras que si lo cumples todo genial tendras un 100% pronto que no que no pasa absolutamente nada ademas tenian solamente una almohada por favor me da igual que tuviesen una almohada porque pueden dormir igualmente en la misma cama que no se enteran por favor escuchame abril escuchame ya esta que no 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 yo te creo que guapa estas con el top y todas esas cosas vale nati escuchame vamos a simplemente dejar a abrir aqui y ya esta vale abril bueno pues ya esta vamonos y ya esta que se le esta llenando una buena cabeza a los escenarios pues ahora voy a entrar a la habitacion y les voy a callar la boca a todos antes de entrar chicas quiero recordaros que han salido los nuevos tops de alta en unicornio y de verdad son una fantasía son super monos y ademas que para verano estan super prescritos y lo puedes encontrar en altamoda.com tambien no solo tenais estos tops tenais los del año pasado y son una locura ahora vamos a entrar y lo voy a grabar todo y justamente ahi esta una ahí natalia le decimos nuestras sospechas de que marvi y harian dormido juntos no mejor que no se va a liar alta que luego me las cargo de todas vamos a preguntarle simplemente y ya esta vale vente 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 lo escuche aso es abrir corre 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 que estoy segura de que está por aquí porque sé que está aquí más bien y ya está y las 10 que estuvieron muy complicado abrir una cama por favor venga va, te esta jugando ves? o no, o no no no, o no no, o no no yeah chaval chaval chaval, chaval chaval oye, tenemos una pregunta muy pregomercial que te la va a decir Natalia si, ¿que? no, no, te va a decir Natalia que se ve mucho más sí, 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 no no, te va a decir Natalia que es chica y entiende pues bueno, son cosas de chica yo es que, se maceету y ya está Natalia ¡Eso, que te lo digo a la tele! ¡Venga, abre la boca! ¡Mira! ¡Eh, no puedo ya! ¡Ya está! ¡Abierta la boca! ¡Cuenta! ¡Venga, por signos! Entendió. O sea, ya sé que estoy muy fuerte y eso, pero... Pues estás 100% loca. ¡Los he dicho! ¡Yo tenía que estaba aquí! ¡Mira! ¡Mira, Marta! ¡Mira, mira! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Mira, Marta! ¡Mira, Marta! ¡Mira, Marta! ¡Mira, Marta! ¡Mira, Marta! ¡Mira, Marta! Se ha ido. ¿Dónde? No sé. ¿Izquierda o derecha? No lo sé, pero como se entere harta, nos va a matar. ¡Ostras! ¡Tú y yo nos queremos! ¡Para que sí, que se lo digo yo! ¿Tú crees que Marvy, el abusón, ha podido dormir con Ari esta noche? ¿Qué dices, Ana? ¡Estás zumbado! ¿Por qué estoy zumbado? Porque ayer lo vi salir por la puerta. ¿Ayer lo viste salir por la puerta? Sí, por la noche. ¿Ves, Arda? ¿Cómo no nos tenemos que preocupar? No pasa nada. Bueno, ya está. Es que tu hermano está loco. Ya me quedo bastante, pero bastante, bastante más tranquila, ¿sabes? Porque nos han venido unas sospechas, pero bueno, si tú lo has visto ayer salir por la noche de la habitación de Ari y irse de casa, ya nos quedamos mucho más tranquilos. Sí, sí. ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Venid, venid! ¡Oye, oye! ¡Que tengo una cosa muy tocha! ¡Arda, alta! ¡Mira, alta! ¿Qué pasa? Es que le tengo que diseñar un vídeo muy tocho. ¿Cómo un vídeo muy tocho? ¿De qué? No sé, tú reacciona y ya está. Oye, yo también lo quiero ver. A ver, yo también. Para, 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 para. Oye. ¡Hala! ¡Mira, tío! ¡Hala! ¿Cómo te puedes decir? ¡Hala, hala, hala! ¿En serio? Sí, yo lo que he grabado y ya está. Vale, qué locura, Maximo Squad. Ahora mismo os lo voy a enseñar, chicos. No olviden suscribiros al canal que es totalmente gratis. Vamos a por los 50.000 likes en este pedazo de vídeo. Espero que absolutamente todo, pero todo el mundo se suscriba al canal. Te lo he dicho. Pero, y... Que era mala idea. Perdón, perdón. De verdad te lo pido. Perdón. Te lo he dicho que era mala idea. Sí, pero es que... ¿Y qué quieres que haga? No sé. Es que te lo he dicho. Era mala idea. Te he dicho, Marvi, esto está mal. Y esto le dije... ¡Ay! Es mala idea. Te lo he dicho. Sí, pero yo he intentado que no me pillaran. ¿Qué quieres que haga? Tú lo que tendrías que haber hecho es echarla. Unai, Natalia. ¿Qué? Mira, Marvi debajo de la cama de Ari. Está ahí. Pero, ya no. Es que... ¡Unai! ¿Qué no? ¡Qué locura! ¡Vale! ¡Cálmate! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Cállalo! 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 ¡Bajarlo! 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 Yo voy a irme justamente para arriba a calmar absolutamente todo el ambiente, ¿vale? Y vosotros, por favor, quedaros aquí con él y que no hagan ninguna cosa. Yo, como adulta responsable de los niños, que tengo mucha autoridad. Mira que cargo. Pues ya está, quedaros aquí porque está. Por lo cual, chicas, vosotros quedaros aquí, tomar el móvil. Sí, sí, sí. Y yo ahora vengo. Todo controlado, todo bajo control alta. Vale, 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 rápido. Súper bajo control. Lo que hay que hacer es ir suavemente a hablar con Nae. No, suavemente. ¡Una! ¡Una! ¡Hola! Vale, vale, ya, vale, ya. Eso ya luego te lo podrás hacer a Marby. O sea, digo, a nadie. A nadie. A nadie, si quieres. Bueno, tú piensas que si te peleas con él, lo único que vas a ganar es que yo y Arte te castiguemos, que Arte se enfate contigo. Exactamente. Que todo el mundo se enfate contigo, que te castiguemos. Abre, que da igual. Sin moto y sin... ¡Que voy a subir! ¡Castígame! ¿Qué pasa? Hasta. Es verdad, es verdad. Me escondo, ¿vale? Tú le simula, como si no hubiera pasado nada. ¿Cuál día se doy? ¡Qué bonito! ¡Hola! Me cago en la leche. Me cago en la leche, Ariancita. ¿Qué? ¿El vídeo que me acabo de enseñar a Abril es real? ¿Qué vídeo? ¿El vídeo que me acabo de enseñar a Abril es real? ¿Qué vídeo? ¿Dónde está? ¿Está debajo de la cama? Sí, sí. ¿Está debajo de la cama? ¿Qué? ¿Qué le he hecho que no está? ¿Qué le he hecho? No. ¿Dónde está? Si es verdad, no digo que no es verdad el vídeo. No es verdad el vídeo, Ari. Lo acabo de ver con mis propios. ¡Ay, ya! ¡Miro! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡No es normal! ¡Es Sergi! ¡Aquí! ¡Es Sergi! ¡Aquí! Vamos a tener serios problemas. Que venga aquí ya. ¡Quirú! Que me da igual los delitos. Ven, chaval, ven aquí. ¡No voy a ir! Que vengan. No voy a ir. Si no voy a ir yo. Ven. Si no voy a ir. Ven. Espere, 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 está aquí la mano. Pero... Ven, ven, ven. Ven, ven aquí. ¡Eh, eh, tú, tú, tú! ¡Aquí! Ven aquí, te relajas. Ven aquí, te relajas tú. ¡Aquí, apelora! Ven aquí. Pero a ellos no le digas. No, niño no. Mira, no. Mira, eh. Aquí, aquí. Estoy de acuerdo. Que vengas aquí, te he dicho. Que vengas aquí. Estoy bien. Vale, pero vas aquí. Vale, ya está. ¿Qué haces? Habla un payaso. ¿Payaso es de quién? Payaso. Payaso es de tu, parriela. ¿What? Sal, sal. No te hace bien, no te hace bien. Mira, no te voy a tocar. No te voy a tocar porque me das muchísima pena. Ari, escúchame. ¿Sabes qué? Hace una semana le he metido un pedrazo en la cabeza a mi padre que le ha abierto la cabeza. No te calles. Me obligaron a hacerlo. Me obligaron a hacerlo. ¿Por qué me obligaron a hacerlo? Te he visto las relaciones. Si tú dices que le voy a meter un pedrazo. Ven aquí. ¿Qué haces? Yo no te estoy haciendo nada. Para, para. Ven aquí, chaval. No, no, no. Aquí, aquí. Vamos a tenerlo. No, no, para, para. ¡No! A ver, cuidado, cuidado. Oye, oye, que no vas a pasar de aquí, chaval. ¿Qué haces? Oye, mira, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansada, que en esta casa no se me repete ni se me haga caso. Aquí soy Max. Max. Es que hasta el perro pasa de mí. Como vuelvas a decirle algo a mi hija, te lo juro que te tiro por la ventana. No, no, no. Como vuelvas a hacerle algo a Ari. Para, para, para. Tú te vas a venir conmigo. Te vas a venir conmigo. Te vas a venir conmigo. Ven, que vengas. Escúchate y... Vamos a hablar. Que te escuches. Vamos a hablar. Que te escuches, que pierdes el control. Que pierdes el control. Mírate. Tú, aquí mando yo. A mí me parece el dedo. Ahí. No. Tira, tira, tira. Tú quédate aquí. Que no te voy a ir de aquí. Ari, vamos a hablar. Escúchame, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vamos a la terraza. Vamos a hacer que te tomes un poco el aire, que te relajes, que esta cabecita respire un poquito. No sé, Ari, ¿qué pasa? Por favor. Ahora de buenas. No, ahora de buenas no, Ari. Es que escúchame, tío. Somos dos personas mayores, Ari. Por favor, ¿puedes hablar conmigo? Así como usted. Te juro que lo reviento. Como usted. Tú. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué haces? Está conmigo aquí toda la noche, ¿o qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No me voy a sentar a tu lado? ¿Qué haces? ¿Qué me intentas robar a la novia o qué? Pues sí, para empezar, no intento. Ya te la he robado. ¿Qué eres tonto? ¿Vas de gracioso o qué? Siéntate, no digas nada. Dime lo que te pasa, porque sé que te pasa algo, porque si no, no dejas entrar a buzón en tu cuarto. O sea, después de que tus padres me hayan dicho, no te prohíbo estar con un AI, porque no sé qué, no sé cuántos, ahora yo tengo que ir de buenas. Ah, o sea que todo esto viene porque mis padres te han prohibido estar con un AI. Hombre, ¿por qué va a ser si no? Siéntate. Que no me voy a sentar. ¿Pero por qué no? Porque no me da la gana. Pero que estoy bueno, que no te he hecho nada. ¿Eres aquí a buenas? ¿Dormes aquí debajo del almohadro? Pues no. ¿Por qué no? Pues no, porque no te puedes estar aquí, anda. ¿Por qué no, sí? Te piras a tu casa y ya está. Esta es mi casa. Yo estoy en mi habitación, sal, sal, sal. ¿Qué haces? Es que por su culpa, un AI está súper raro conmigo. Escúchame, Ari, que puede ser que un AI esté rayado, yo qué sé, habla con él, la gente se entiende hablando. Sí, claro, y tú ahí gritando como un macabra cuesta. Yo no soy un macabra, pero es que entiende que yo no puedo permitirme que un chaval que le ha tirado un pedrazo a mi padre y le ha reventado la cabeza, está en tu cuarto. Mira, Arta, déjame. Ay, por favor, qué complicado es que son los malditos niños, tío, a estas edades. Tío, es que me cago en la maldita leche, tío, es que yo solo quiero lo mejor. Pero tú te has visto aquí con el pelo este que me has buscado conexión, así. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ven, ven. Venga, venga. Me parece que le he pegado al mono, pobrecito. De verdad es que se lo merece, se lo merece porque no puedo estar ni tranquilo. Pero de verdad que Ari de estos no se puede enterar porque como se entere la he cagado. Maldita, o son 10. Es que te juro que lo he reventado. Es que es muy alto, no puedo con él. Chicos, yo ya no sé qué hacer, tío. O sea, es que entre una, entre Marvy y entre Sergi, o sea, porque yo sé que ellos en verdad son buenos chicos. Pero es que no sé qué les pasa, tío, y Marvy es buen niño en verdad, pero se está pegando a la gente. Es que no puede hacer eso, tío. Me ha aventado entero, tío. Me ha metido aquí dos puñetazos. Buah. Eso está mal. Las cosas se solucionan hablando. Hablando se arregla todo. Es que no sé, de verdad, no sé. Y sobre todo con Marvy. ¿Qué hago, tío? Eh, Muray. Muray, ¿qué te pasa? Muray, ¿qué te pasa, bro? Bro. ¿Qué te pasa? El abuso este de mí. ¿Cómo te abuso? Sí. ¿Quién? El Marvy este que... ¿Qué dices? ¿Que está ahí el Marvy? Sí. ¿Qué te ha hecho? Pues qué. Ha dormido con Ari hasta debajo de la cama, debajo de la cama, y ha estado ahí toda la noche. Ha dormido con Ari y todo. Buah. ¿Pero cómo que eres estar robando a Ari? Bro, sí, nos la quiere robar a los dos y lo está consiguiendo. ¿Qué dices? Te juego que le voy a reventar la cabeza. No, tú solo no puedes, bro. Que no puedes tú solo. No me digas nada ya está. He pensado. Digo que no puede, que es súper alto, es muy fuerte, y va... es que lo va a reventar. Escúchame, Natalia, ¿cómo le decimos a Ari sin que se ofenda? Bueno, pues muy fácil. ¡Ofendiéndola! No, no la podemos ofender, Natalia. Tenemos que ser unos buenos padres, Natalia. Bueno, ¿qué sabrás tú de eso? Oye. ¿Qué pasa, pringao? ¿Pringao de qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué pasa todo la Ari? Anda, pringao. ¿Qué pasa todo la Ari? No te digas, salte. Salte. No quiero. No me da la gala. ¿Qué? ¿Qué? Como si llegaste una de la Ari? Copiándome la camiseta, ¿sabes? Si la tuvies a mierda de paquete, sí. ¿Qué es mejor eso? Tú. No empieces otra vez. Pues más que tú. A ver, más que yo no, porque yo ya llevo cuidando a Ari un montón de años. ¿A quién quieres más los niños? A mí, obviamente. ¿Pero qué te van a querer más a ti? Vamos a ver, Natalia, si a ti no te quieres. Aquí le cuentan todos los marrones y los chimes. Bueno, ya, pero porque yo soy la persona que pongo orden en esta casa y obviamente me quieren más a mí. Y la Ariadna se basa en la confianza. Eh, no voy a salir. No empieces, eh. No voy a salir. No voy a salir. No voy a salir, eh. Tienes esa cara. Tienes el guíler. ¿Quiénes de qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quiénes de qué? No, que soy un guíler. Cara de pito. Tú. Sí, cara de pito. Normal que no te quiera, Ari. Si está conmigo, pringao. Venga. Venga. Salte. 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 No me quiero. Salte. Pesado. Estaba molestando. Estoy hasta... Como decía, soy un winner y los dos han ido para su casa. Pero no crees que se va a ofender si decimos, oye, Ari, Marvy es muy malo. Pues a veces las verdades duelen, pero hay que decirla. Ya, pero a veces es mejor ocultar la verdad, Natalia, porque si no, después pasan cosas que no. Yo se lo diría. Así ya se lo olvido una vez de Marvy. Le dices ahí, aunque sufra, así no lo ve. Ah, mira, acaba de venir y le he tenido que hacer así. ¿Eh? ¿Otra vez? Sí, porque es que mira, ahora creo que una la ha ido y la ha dicho. Entonces, se han enfadado y ha venido a por mí. Y es que... Marvy. Pero no lo hago queriendo. Pero mira, soy más alto que ellos. Le se me quie una paliza y ya está. No te van a volver a tocar. ¿Estás segura conmigo? Ya, pero es que la cosa es que no es que esté segura contigo. Es que con ellos no tengo ningún tipo de peligro. Conmigo tampoco. Soy amigo de los abusones. Puedo hacer de todo. Marvy, ¿no era que no te llevabas? A ver, no me llevo, pero sí puedo hacerlos así el engaño, ¿sabes? Sí que estás segura. Bueno, mira, vamos a ir al máximo para aquí para relajarnos y así vamos, ¿verdad? Vale. ¿Has escuchado como pasos al lado de la canasta? Sí, pero habrá sido Max. Vente, vente, vente. Están saliendo justamente para allá, Natalia. Quedan juntos. Vente, vente, vente. Mira los máximos cuales están saliendo justamente por ahí. Creo que ahora acabo de dejar su móvil. Sí. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Acabo de irse. Vamos a ver. Vamos. ¿Qué van a hacer en el banco? Pues no, no sé si es buena pregunta. ¿Tú, tú, tú? ¿Qué van a hacer en el banco, Natalia? No siempre nos podemos meter. Mira. Su teléfono. Mira, chicos, tengo el teléfono de Ari y me sé su contraseña. Vamos a revisar todos los chats con Marvy. Sí, 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 sí. Estamos con el teléfono de Ari. Estamos en el contacto de Marvy. Lo primero que quiero notar es que le tiene que un grato con un panda. Por favor, es el fin. Marvy, te tengo que contar una cosa. Ay, Dios. Y Marvy le contesta. Hola, dime dos emoticonos de ninja porque es un maldito marronero. ¿Cómo estás? Ari le contesta. Bueno, nerviosa. ¿Qué? Marvy le dice. ¿Por qué? Y Ari le contesta. Es que es una cosa importante. Ay, Dios, que lo va a dejar. Que lo va a mandar a paseo, seguro. Lo va a mandar a paseo. Marvy le dice. Dime. Y Ari le contesta esto. Que creo que empieza a sentir algo fuerte por alguien. Por el aire. Y de repente Marvy dice. ¿Por quién? Y Ari le contesta. Y ese alguien eres tú. ¿Quieres salir conmigo? Conmigo. Y dice Marvy que sí. No puede ser. Tenemos un marronero en la familia. Ahora somos la familia de los marroneros. Maximo Squad. La panda del moco. Acabamos de descubrir que Ari ha cambiado a Unai. La cosa se está poniendo muy tensa. Acabará aquí la relación de Ari y Unai. Nos vemos. Mike. Vive al máximo. Somos lo más. Vive al máximo. Suscríbete al canal.